En los 8 meses que conoces a Domingo, ¿lo has visto alguna vez hacer drogas? Pues no sé, la mera verdad, señora. No, no, no. La mera verdad es lo que has observado. ¿Lo has observado hacer drogas? No. Es que como se viste tan bien. Señora, usted me entiende, yo estoy hablando en chino. Señora, usted lo ha visto a él hacer drogas, ser abusivo con su hija, faltarle el respeto a usted, abusar de ella, darle un golpe, robar, causar un crimen. ¿Usted ha visto algo de eso? No, señora juez, pero sí han tenido así pleitos entre ellos dos. ¿Cuándo cumples tus 18 años, Nancy? Yo, en 3 meses. ¿Se da cuenta? Aló. No sé, pero me parece que este caso como que se resuelve solito.